La experiencia de estos primeros casi 30 días, porque comenzamos a trabajar el 16 de abril, es muy buena, a pesar de algunas cuestiones, por ejemplo, el sistema, una cuestión que tuvimos que arreglar con Mar del Plata por una cuestión también que no afectó el paro judicial, algunas cuestiones también, por otro lado, el tema del clima, que creo que ha sido el mes, no sé cuántos años, pero con más lluvia y más frío de últimos tiempos, pero no, la gente se ha acercado, hemos tenido una gran demanda de consultas, creo que debemos andar cerca de las 100 consultas, de las cuales una gran parte son derivaciones, a Desarrollo Social, al Instituto de Previsión Social, o ANSES, y otra parte es cuestiones propias de la Casa de Justicia, a través del asesoramiento, de la información, y bueno, cuestiones también específicas como la resolución de conflictos familiares. Para que la gente se entere, ¿qué tipo de consultas o qué tipo de trámites se pueden hacer acá? Sí, acá se puede informar y asesorar en cualquier aspecto de una cuestión civil, como puede ser, por ejemplo, una afiliación que es el reconocimiento de un hijo por parte de alguno de los progenitores, es un trámite que se hace en Mar del Plata, pero acá, por ejemplo, podemos hacer extrajudicialmente, por decirlo de alguna manera, un examen de ADN totalmente gratuito, para adelantar algún paso, para acercar a las partes, para poder, a través de ese examen de ADN, poder promover el reconocimiento expreso por la persona ante el registro civil, y no llegar a un juicio que, bueno, te gasta no solo tiempo y costos en dinero, sino también las relaciones entre las personas. La idea de la Casa Justicia es ser un lugar de diálogo, donde las partes puedan encontrar soluciones, y de alguna manera se puedan pacificar todos los conflictos que puedan llegar a surgir, y prevenir conflictos mucho peores. El día de la inauguración hablábamos de que vos ibas a estar acompañado de diferentes profesionales, ¿cómo va eso? Sí, bueno, por otro lado, MESA ha sido también, de alguna manera, el principio para conformar ese equipo interdisciplinario, que desde lo teórico suena muy fácil de realizarlo, pero se requiere de un trabajo, de integración, de conocerse con el equipo, de que haya confianza, como para poder entablar algún problema en específico, y poder abordarlo de la mejor manera. Así que, bueno, sí, este mes hemos tenido muchas reuniones con la licenciada Flores y Jobregui, que son la psicóloga y la trabajadora social con la que estoy, que son las que aporta el municipio de Mar Chiquita, y sí, sí, aceitando de la mejor manera ese equipo para ir preparándonos para lo que va a ser la demanda de acá a futuro, porque bueno, estamos en el primer mes y la gente recién comienza a conocer el lugar, y bueno, de poco a poco se va acercando, y bueno, la demanda va a crecer, estamos seguros. En cuanto a lo que significa lo que es la Secretaría de Acción Social, que lo tienen aquí al lado, ¿sirve esto de estar cerca? Carlos Ronda hablaba de lo importante de tener justamente Acción Social con la Casa de Justicia. Sí, es importante, estamos vinculados de manera muy fuerte, porque nosotros trabajamos sobre todo con el conflicto familiar, con situaciones donde los clientes que nosotros podemos tener de alguna manera son personas que no cuentan con los recursos suficientes, pero de una manera siempre se requiere de algún apoyo por parte del municipio, en este caso de desarrollo social, como así también de desarrollo social o de la mesa de violencia de género también, que es con quien también trabajamos bastante, con los cuales estamos en contacto permanente, porque bueno, la situación, los conflictos son demasiado complejos como para poder solucionarlos desde un plano, en mi lugar sería el plano legal, por eso tenemos el equipo conformado interdisciplinario para abordarlo de manera más integral, pero también se requiere del municipio y de todas las entidades que de alguna manera están trabajando, están involucradas con situaciones. Entonces, la problemática es demasiado compleja como para poder solucionarlos desde un lugar, desde la justicia, desde la salud, desde el municipio. Creo que tenemos que trabajar todos en red como para poder brindar un mejor servicio a todos. Para que la gente de la costa se entere, también la gente de la costa tiene que acercarse hacia acá, ustedes se trasladan o cómo funciona eso. Sí, en principio estamos trabajando en lo que sería Vidal, Viboratá y General Pirán y la gente tiene, como así también la gente de la costa también se puede acercar. La idea es implementar en algún momento, no en un corto plazo, pero en un mediano, poder articular con la costa para poder de alguna manera tener un acercamiento hacia allá y tener algún día para poder atender allá. Pero esto implica también todo un trabajo con Defensoría General de Mar del Plata, con Procuración, no es tan sencillo que pueda ir hasta para allá. Si fuese por mí, iría la mitad de los días allá y acá. Pero bueno, tenemos que trabajarlo para poder coordinarlo y también trabajarlo con el municipio. Pero sí, la idea es también tener en algún momento una atención en Santa Clara del Mar, o sea, en la costa. Por último, consultante, ¿qué días y horarios puede acercarse la gente? La gente se puede acercar de lunes a viernes, de 8 a 14 horas es el horario. Y el teléfono de Casa de Justicia es 43-21-22, 0265-43-21-22.